En continuación al proyecto de regeneración urbana a través del Departamento de Obras Públicas del GAT Municipal de Catamayo, hemos emprendido la construcción de bordillos en el barrio La Vega, realizando trabajos hasta la actualidad en calles como Huancavilca, Chorrera, Valdivia y Paltas. Dentro del proyecto consta la construcción de bordillos a la mayor parte de este importante sector del cantón. Además de ello, el afán de este tipo de obras es incentivar a la ciudadanía para que a través del trabajo mancomunado se dé continuación a este proyecto con la construcción de aceras, complementando con esto las mejoras de las calles de este barrio. Estamos trabajando en este sector intervenido en estas fechas, estamos con la calle Huancavilca, la calle Valdivia, la calle Chorrera y la calle Paltas. Estamos respetando lo que son los diseños viales que se ha diseñado para este tramo, en lo que es la altura de aceras y bordillos, lo cual nos servirá de referencia para posteriormente dejar el nivel de calzada de la vía y acoplar todas las calles de este sector. Estamos con un 10% aproximadamente o 15% máximo en este sector, ya que son varias calles todavía que se están ejecutando. Son aproximadamente unos 3.000 metros lineales de bordillos, entonces estamos con un porcentaje todavía de ese avance. Entonces seguiremos trabajando para satisfacer esta necesidad muy importante que requieren los moradores del sector. De a poco avanzamos con estos trabajos que aportan al mejoramiento del hortato urbano de nuestro cantón. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Horto, Alcalde del Cantón Catamayo.